Hola amigos de Código Facilito, es un gusto estar de vuelta en esta sección del canal donde listamos los mejores temas de interés en el mundo de la tecnología y la programación. Después de una semana sin videos en esta sección, me da mucho gusto estar de vuelta, pero déjame decirles que no estuve quieto en estas dos semanas, sino que estuve preparando un magnífico curso en nuestra plataforma sobre escritura para programadores. Este curso lo puedes ver en el link que está apareciendo en pantalla. El día de hoy les presentamos algunas curiosidades sobre un lenguaje de programación muy popular que tiene una gran base de programadores que la respaldan desde hace ya muchos años. Estoy hablando por supuesto del puesto número 1 del ranking del T.O.B. en 2017 y que actualmente en marzo de 2018 sigue ocupando el trono del más usado de los lenguajes. Estamos hablando nada más y nada menos que de Java. Cerca de los 23. El primer Hola Mundo oficial en Java saludó al mismo mundo en mayo de 1995. Esto quiere decir que a la fecha en que este video está siendo subido al internet, Java está cerca de cumplir 23 años de vida y entrando en su segunda juventud, cada vez más cerca de su cuarto de siglo. No fue planeado. Aunque usted no lo crea, Java no fue planeado. Su nacimiento fue un accidente. El padre de Java, James Gosling, trabajaba en una empresa llamada Sun Labs. En 1992, Gosling y su equipo estaban construyendo un decodificador y comenzaron limpiando y ahí trabajando en C++ y terminaron con un nuevo lenguaje y tiempo en ejecución. Ese mismo día había nacido Java, pero con otro nombre. Nombre de pila, Oak. Así es, Java no nació con el nombre de Java, sino con el nombre del profesor Oak. Finalmente, el departamento de marketing de Sun, la empresa en la que trabajaban, lo cambió a Java cuando los abogados de Sun descubrieron que ya había una empresa de informática registrada como Oak. Hay una leyenda urbana que dice que Gosling y su equipo de programadores salieron a un café local para discutir nombres y terminaron nombrando a Java, el mismo café que dio origen a los números mágicos 0x Café Babe y Café Dead, que si gustas puedes googlear y si quieres una creepypasta para programadores, tendrás en ese tema algo en que detenerte. Mascota de Java, de Duke. Duke fue diseñado por Duke Palenrind. Palenrind es una persona que trabajó en la superproducción de Hollywood Shrek. Esta mascota fue creada para representar un agente de software que realizaba tareas para el usuario. Un Duke vivo y de tamaño real es una característica popular en todas las conferencias desarrolladores de Java One y cada año Oracle lanza una nueva personalidad de Duke para que nosotros los programadores Java nos delitemos en él. Checo popular. Si la programación fuera una escuela secundaria y los lenguajes de los diferentes estudiantes que hay en ella, Java sin duda sería de los más populares. De hecho, durante mucho tiempo peleó por el primer puesto en la popularidad de los lenguajes ante su clase protagonista, el lenguaje C. Sin embargo, Java ya es varios años mantenido su nivel y su soporte y al bajar C su popularidad es ahora Java quien lidera las listas de popularidad. De hecho, justo ahora en marzo de 2018 sigue siendo el lenguaje de programación más popular entre los programadores. Diversidad en los frameworks. Los programadores en Java son los primeros en decir que pueden usar Java para todo. Y es que tienen razón. Aunque si somos estrictos habrá cosas que no. Pero yo no seré estricto en este video. Java cuenta con una gran variedad de frameworks con los que puedes ir desde la programación de escritorio clásica que caracteriza a Java hasta sitios web hechos con Java Spring. Hechos a base en un modelo vista controlador que provee este framework. Estas son solo algunas de las curiosidades que rodean este lenguaje de programación tan popular y útil. Mismo con el que puedes construir muchísimas cosas. Aquí en Código Facilito hemos escuchado la voz de todos y estamos estrenando nuestro curso de estructuras de datos en Java impartido por un excelente tutor que es José Dimas Luján. Así que no dudes en ir a nuestra plataforma a buscar este nuevo curso y comienza a programar pilas, colas, listas enlazadas, árboles y muchas otras cosas útiles en Java. Nos vemos.